Quiero vivir cerca de ti, que sea real el cielo en mí. Quiero escuchar los ángeles cantar a una voz. Aleluya, santo, santo, Dios poderoso, el gran Dios soy. Tú eres digno, no hay otro poderoso, el gran Dios soy. Quiero estar cerca de tu corazón, amar tu palabra, escuchar tu voz. Y verle sus ecos, convida otra vez, cantar a una voz. Aleluya, santo, santo, Dios poderoso, el gran Dios soy. Tú eres digno, no hay otro poderoso, el gran Dios soy. La guerra tiembla ante él. Los demonios huyen al mencionar el nombre de rey de reyes. En una potestad nada resistirá. La presencia y el poder del gran Dios soy. El gran Dios soy. El gran Dios soy. El gran Dios soy. El gran Dios soy. Aleluya, santo, santo, Dios poderoso, el gran Dios soy. Tú eres digno, no hay otro poderoso, el gran Dios soy. El gran Dios soy. El gran Dios soy. El gran Dios soy. La tierra temblante, los demonios huyen al mencionar el nombre del rey de reyes Que una potestad nada resistirá la presencia y el poder del gran yo soy Aleluya, Santo, Santo, los poderos El gran yo soy Tú eres digno, no hay otro poderoso El gran yo soy 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 El gran yo soy